Hola amigos de Paraty, soy Jonathan Gomuri y les doy la bienvenida a este video en el cual les he preparado un unboxing que ya me habían solicitado bastante de una película muy esperada por todos ustedes, efectivamente estoy hablando de Los Cruts, una nueva era así que vayan por una deliciosa botana, una refrescante bebida allá en casa y prepárense para descubrir también muchas curiosidades detrás de este filme animado sin más que decir, comenzamos aquí en ParatyTV Ya antes de comenzar con el unboxing de esta edición super especial que además de incluir el Blu-ray también incluye el DVD de la película quiero aprovechar para agradecerte a ti y a toda la gente que recientemente pues se ha suscrito a este canal que forma parte de la gran familia de ParatyTV, muchísimas gracias, gracias por compartir nuestros videos en sus redes sociales por sus likes, por activar la campanita de notificaciones y estar siempre al tanto de todos nuestros estrenos y también un agradecimiento muy especial a la gente que pues hace el esfuerzo y ha realizado un donativo ya sea mediante nuestra cuenta de Paypal, alrededor de todo el mundo, así como acá en México desde nuestra cuenta de BBVA muchas gracias a todos y ahora sí vamos a checar a detalle el unboxing de esta película yo ya estoy emocionado, quiero saber si hay algún arte en los discos que esto a los coleccionistas pues nos raya cañón vamos a checar juntos el unboxing y regresamos para descubrir muchas curiosidades y algunos detalles secretos detrás de esta secuela animada que dicho sea de paso pues se ha convertido también ya en una de las grandes favoritas de chicos y grandes, pero bueno de eso vamos a platicar más adelante aquí en ParatyTV vamos a checar el unboxing y regresamos con más ¡Gracias! 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 Se trata de una edición bastante bien lograda que no puede faltar en su colección y además con un mensaje muy importante como les comentaba hace rato, un mensaje de resiliencia, de unión familiar que hoy en día nos hace un eco bastante sonoro en este 2021 en el cual pues vamos mano a mano saliendo de esta pandemia buscando soluciones, buscando un nuevo mañana y creo que los Cruts nos dan una muestra animada de esto en esta película así que vale bastante la pena que la disfruten en casa. Y vamos a disfrutar también de estas curiosidades detrás de este filme y regresamos con más aquí en Para Ti TV. Y ahora vayamos a descubrir juntos algunas curiosidades detrás de esta divertida cinta animada. El director Joe Crawford ha trabajado en varias películas de Dreamworks Animation como Trolls y la franquicia de Kung Fu Panda. En 2013, el público de todo el mundo conoció en la pantalla grande a los Cruts, la primera familia del mundo. Aunque la secuela se hizo antes de la pandemia mundial, sus temas son relevantes para nuestro mundo actual. Para la presidenta de Dreamworks Animation, Margie Kahn, esta pandemia mundial por el COVID-19 ha recordado la importancia de la familia y el valor de permanecer unidos, especialmente cuando el mundo se siente incierto y ver cómo las familias evolucionan a medida que se enfrentan a nuevos desafíos. Para la directora creativa de Dreamworks Animation, el atractivo de los Cruts es que son verdaderamente universales, al ser una familia que solo está tratando de sobrevivir a lo que la vida les depara. En Cruts, una nueva era, se toca el tema de cómo los humanos necesitamos a nuestras manadas más cercanas y debemos aprender a expandir nuestro círculo para incluir nuevos miembros a la misma. En esta pandemia nos hemos visto obligados a estar cerca de nuestra familia y vecinos como nunca antes lo habíamos estado. Los Cruts nos recuerdan, con humor y cariño, que la gente que amas puede cansarte, pero no puedes vivir sin ellos. Esta película muestra que la familia no es solo quienes nos rodean, sino las personas con las que contamos, confiamos, amamos y a quienes necesitamos. Nicolas Cage presta su voz a Krug y en la primera sesión de grabación todo lo que pidió fue un Red Bull y un café negro. Y ahora continuamos con más aquí en Para Ti TV. ¡Gracias! 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 Pues bien, dicen que más vale Blu-ray en mano que en el streaming volando, así que yo ya voy a prepararme una buena botana, unas palomitas quizá, mi bebida refrescante y voy a disfrutar de esta película desde la comodidad de mi hogar. ¿Ustedes allá en casa ya la tienen? ¿Les gustaría adquirirla? Cuéntenmelo aquí abajo en los comentarios, así como en las diversas redes sociales que han estado apareciendo en todo este video. Ya lo saben, estamos en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados para hacer siempre una conexión directa y sin escala con todos ustedes. Soy Jonathan Gomuri y los espero en un próximo video aquí en Para Ti TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!